Muy buenos días a todos. Es un honor para mí presentar a la speaker de hoy, que es María Cumplido Cabello. María es profesora, ayudante, doctora en la Universidad Complutense de Madrid y, entre otros muchos méritos, ha sido galardonada recientemente con el Premio de Investigación Matemática Vicente Casalles de la Resme. Y hoy nos va a hablar de Stand Diagrams and Generalized Braided Thompsons Groups. María, estamos muy agradecidos por tu participación hoy y cuando quieras. Bueno, pues yo agradezco más todavía la invitación. Creo que todo el mundo aquí entiende castellano. Si hay alguien que prefiere que dé la charla en inglés, que me lo diga ahora o que calle para siempre. ¿Hay silencio? Muy bien. Si podéis poner las cámaras, yo lo prefiero porque así veo si tengo un poco de feedback. No, no. El problema de los derechos de imagen. Ah, vale, vale. Bueno, vale. Bueno, creo que no. Si alguien más de los organizadores puede opinar, pero creo que no se puede. Al menos que no lo colguemos. Ah, vale. Vale, bueno, pues ya está. Estoy siendo un poco más isolated. A ver si alguien más puede opinar si no decidimos y no lo colgamos, pero creo que por derecho... No, no, está bien, está bien. No pasa nada. Pero si tenéis alguna pregunta o tal, si podéis poner el micrófono y preguntarme, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sin problema. La cara no, porque no hemos firmado, entonces, por si acaso. Vale, muy bien. Bueno, vale, pues nada. Bueno, pues hoy os voy a hablar de mi primera incursión en los grupos de Thompson, de un trabajo que he hecho en colaboración con Julio Aroca, que es estudiante doctorado en el ICMAT en Madrid, en la Autónoma. Y nada, pues esto parte de una bonita historia que a mí me gusta contar porque Julio y yo estábamos pasando por un momento un poco chungo en nuestras vidas y entonces decidimos que como terapia estaba bien trabajar en algo junto. Y Julio es especialista, ha hecho su tesis en grupos de Thompson y yo hago grupos de 30. Y entonces él me dijo, ah, pues hay unos grupos que mezclan ambas cosas, que son los grupos de Thompson trenzados. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Y entonces yo le invité a Dijon, yo estaba entonces en Borgoña de postdoc, lo invité y empezamos a trabajar en este proyecto en el que queríamos generalizar los grupos de Thompson trenzados que ya se conocían. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy. Entonces, para entender lo que son, pues tenemos que entender que son las trenzas y que son los grupos de Thompson, o los grupos de Thompson específicos con los que voy a trabajar. Entonces, una trenza. Podemos ver una trenza, una trenza se puede definir como un objeto en un cilindro que tiene n puntos arriba y n puntos abajo en el disco inferior. Entonces, una trenza con n cuerdas son unos caminos que conectan los puntos de arriba con los puntos de abajo sin que las cuerdas se toquen y sin que la cuerda pueda ir arriba y luego abajo. Es monotonamente descendente. Y decimos que dos trenzas son equivalentes si podemos deformar una en la otra fijando los puntos y podemos deformarlas sin que las cuerdas se toquen. Entonces, toda deformación, pues eso son dos trenzas equivalentes. Las vamos a considerar iguales. Vamos a tener un grupo. Entonces, para definir un grupo necesitamos una operación producto. ¿Cómo se hace la multiplicación de dos trenzas? Pues pegas los cilindros y reescalas. El cilindro que te queda con las cuerdas dentro, pues esa es la multiplicación de dos trenzas. Entonces, el conjunto de clases de equivalencia de las trenzas con este producto se llama el grupo de trenzas y se denota pues con una bn donde n es el número de trenzas o una b caligráfica. Así, ¿vale? Y esta es una definición más geométrica, más topológica, pero también el grupo de trenzas se puede expresar de una manera mucho más algebraica con una presentación. Una presentación, recordemos que para hacer una presentación necesita unos generadores y unas relaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros generadores? ¿Cómo podemos construir una trenza? Pues solo necesitamos cruces de cuerdas consecutivas. Cruces de la primera con la segunda, la tercera con la cuarta, la cuarta con la quinta y así puedes construir todas las trenzas que tú quieras. Entonces, nuestro sigma y va a ser el cruce de la cuerda y con la cuerda siguiente y el inverso pues va a ser el mismo cruce pero en el sentido inverso, de manera que si tú pones sigma y sigma y inverso se deshace, porque como es salvo equivalencia, pues se deshace, que es lo que queremos. Y tenemos dos tipos de relaciones. Si los cruces están alejados, no son consecutivos, entonces te da igual hacer uno o el otro, conmuta. Entonces tenemos una relación de conmutación. Y si los cruces son consecutivos, entonces tenemos esta relación en la que uno, dos, uno, o bueno, y y más uno, uno, y, perdón, es igual a dos, uno, dos. ¿Por qué? Porque como consideramos las trenzas salvo equivalencia, esta cuerdecita de aquí la puedes empujar a través del cruce y te queda esta. Entonces, la presentación de un grupo de trenzas es la que tienes con n-1 generadores, porque tienes n trenzas, n-1 cruces posibles, y este tipo de relaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por aquí los grupos de trenzas, por el otro lado los grupos de Thomson. Los grupos de Thomson se construyen a partir de conjuntos de cantor enneálico. Supongo que ya lo sabréis, pero bueno, yo lo cuento todo. ¿Cómo se construye un conjunto de cantor binario? Pues tomas el segmento 0-1, lo divides en tres partes y le quitas la de en medio. Y haces lo mismo recursivamente. Para n, pues, ¿qué haces? Lo divides en 2n-1 aparte, o 2n-1, sí, y le vas quitando los trozos de en medio, y en vez de dos, pues, te quedan n trocitos, y así. ¿Vale? Entonces, a este conjunto de cantor se le puede asociar un árbol infinito. En cada segmento, pues, pones un vértice, y luego vas uniendo los segmentos de la manera así más evidente. Y los recubrimientos de los coverings, que se dice, los recubrimientos de este conjunto de cantor, cualquier recubrimiento, pues, está asociado a un subárbol de este tipo. Por ejemplo, si tomas como recubrimiento este segmento, este segmento, este, este y este, pues, toma el árbol que llega hasta esos vértices. ¿Vale? Entonces, nosotros usamos los grupos que se llaman grupos de Hickman-Thompson, en el que los elementos son homeomorfismo entre coverings, entre recubrimientos del conjunto de cantor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, biyecciones entre las hojas de los árboles de este tipo que hemos visto antes. Y aquí, ya el dibujito que se entiende mejor, ¿no? Entonces, tiene árboles enearios y biyecciones entre sus hojas. Y estas biyecciones, pues, son los elementos del grupo. Esto para V, V, N. Y, de nuevo, necesitamos una multiplicación. ¿Cómo multiplicamos? Porque, claro, este árbol de aquí igual no es igual que este árbol. Pero, ¿qué pasa? Que tú puedes encontrar una suerte de mínimo común múltiplo para todo par de árboles. Cuando le vas añadiendo hojas, por ejemplo, aquí, si tú le añades este caret que se llama, estas hojas a este árbol y este a este, pues, este árbol es el mismo que este. Y entonces, la biyección que tienes aquí, al abrir, lo que haces es abrir la hoja, pues, ya te da una biyección de este árbol a este árbol y así compones. ¿Vale? Si lo he explicado un poco raro, me podéis parar, ¿eh? Sí. Esto se hace de forma única, ¿no? Lo de abrir hojas para... O sea, hay una forma canónica de hacerlo. No necesariamente, vamos a verlo ahora. Esto hay una equivalencia. O sea, si puedes encontrar, si puedes definir una manera mínima de hacerlo, una manera canónica de hacerlo, puedes definirla, pero realmente no es importante. Y bueno, y esto era el grupo VN, pero VNR, pues, se hace tomando R copias del conjunto de Cantor. Entonces, por ejemplo, esto sería un elemento de V3, 2. Tienes dos copias y tienes una biyección entre las hojas. ¿Vale? Y estos son, pues, los grupos de Hickman, entonces. Ahora, ¿qué había cuando nosotros llegamos? Lo que había eran los grupos de Thomson trenzados, que se hacen a partir de V2. O sea, solo se coge el conjunto de Cantor de toda la vida al binario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en vez de usar biyecciones tal cual, esa biyección de las hojas, en vez de venir dada por una permutación, viene dada por una trenza. Pero claro, ¿qué hora que pasa? Pues tenemos muchos más elementos, porque lo que antes era una simple biyección de las hojas, o una simple permutación, ahora tienes infinitas elecciones. Porque esta biyección aquí te la puede dar esta trenza, esta trenza o esta trenza. Tienes infinitas maneras de hacer la biyección. Estos grupos fueron introducidos, fueron presentados independientemente a la misma vez, Matthew Brin, con un approach muy algebraico y tal, y al mismo tiempo, Patrick de Hornua, que es experto en grupos de trenza, desde enfoques diferentes, pero en realidad era el mismo grupo, lo hicieron a la vez. Y los dos demostraron que estos grupos son finitamente presentados y dieron una presentación finita. Entonces, BVNR se define igual, exactamente igual. Pues tiene aquí copias de árboles enearios y trenzas que hacen las biyecciones. ¿Por qué Brin y de Hornua no hicieron esto? Porque en realidad los métodos que yo usaba eran muy algebraicos. Y puedes pensar, pues sí, estos métodos se podrían aplicar así en general, pero yo creo que sería la muerte. Mi opinión, no sé si Pepe está de acuerdo conmigo, es que generalizar este tipo de método sería muy, muy tedioso. Vaya, y entonces ese es mi... ¿Por qué yo creo que esto no se ha hecho en general? Porque es un método, o sea, Brin, para demostrar que el grupo es finitamente presentado tiene dos artículos súper largos. Entonces, bueno, pues por eso no se hizo. Entonces, afortunadamente, en la última década, pues se han introducido nuevos métodos combinatorios, topológicos, que es lo que nosotros usamos para poder definir una familia mucho más grande de estos grupos, no solo BVNR, sino una mucho más general, y para probar que son finitamente generados, presentados, estamos en ello. Ya os contaré. Bueno, para generalizar el concepto de grupo de trenza de Thomson-Hickman, todo esto, lo que usamos son un tipo de trenza que los vamos a llamar alfa recursiva. Entonces, para crear una trenza alfa recursiva, pues lo haces por recursividad, como su propio nombre indica. empiezas con una sola cuerda, ¿y qué haces? Vamos a hacer el ejemplo para sigma 1, por ejemplo, que es el cruce de la primera y la segunda solamente. Entonces, empiezas con una cuerda, ¿qué haces? La partes en 2 y la trenza es como dice sigma 1. Entonces, la parto en 2 y trenzo. Y lo que hace es continuar este proceso con cada cuerda. Parto en 2 y trenzo. Parto en 2 y trenzo. Y así hasta el infinito. Esa sería nuestra trenza recursiva que tiene infinitas cuerdas. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consisten estos grupos nuevos que definimos? Pues, lo que tienes es biyecciones entre los árboles estos, pero estas biyecciones pueden contener trenzas recursivas. Y os voy a explicar por qué esto tiene sentido. Lo que hacemos es que ponemos lo que llamamos vértice blanco, en inglés que queda muy bien white vertex, pero nosotros lo llamamos bolita, así que yo voy a decir bolita. Entonces, las trenzas estas vienen representadas por una bolita blanca y ¿por qué tiene sentido? Porque precisamente ahora la pregunta de Damiá me parece que era tenía mucho sentido porque estos diagramas se consideran salvo equivalencia. Si tú tienes, por ejemplo, este elemento del grupo de Thompson trenzado, tú puedes abrir esta hoja y el diagrama que te queda es equivalente. ¿Sí? Abre y lo que te queda es equivalente, es una biyección equivalente. Lo puedes seguir haciendo, puedes seguir abriendo, y va a ser lo mismo. Entonces, con una bolita, cuando tú tienes la bolita, ¿qué haces? Abres y trenzas. En vez de abrir solamente la hoja, abres la bolita y como la bolita te está diciendo oye, trenzame las cuerdas, pues tú las trenzas. Y así. Entonces, este grupo contiene el de antes porque si todas las bolitas son triviales, la equivalencia que tienes es esta. ¿Vale? Entonces, por eso es una generalización. Y esta es la idea. ¿Vale? Bueno, pues este es el grupo. Si tenéis alguna pregunta sobre esto. Uno, dos, tres, perdón. Vale. Hola, programa. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé, no sé ni si tiene sentido, pero ¿podrías, tendría sentido mezclar, por ejemplo, dos árboles que uno sea enario y el otro enario siempre y cuando tengas el mismo número de hojas? Yo creo que tal y como está en la definición no porque no viene de los conjuntos de Cantor. Creo que no. Ya, vale, vale. Perdón. Si tienes árboles distintos, la multiplicación iba a ser muy complicada. Sí. Sí, supongo que quizás los grupos de Thomson no están bien definidos o alguna cosa. Vale, Gracias. Claro, porque cada vez que abres aumentas el número de hojas n-1. Entonces, claro, que aquello sea congruente. Sí, claro, como dice Pep, la multiplicación sería muy complicada. Vale, vale, genial. Gracias por la pregunta. Bien, pues, continuemos. Entonces, claro, nosotros lo definimos así, pero primero tenemos que probar que esto efectivamente es un grupo. Entonces, esto es lo primero que probamos, que es un grupo. Ya, Brin y de Hornois, ya, que aquello demostrar que era un grupo era una cosa, usaban unos productos que se llaman Zapasep, productos Zapasep, tiene un montón de verificaciones, en fin, es tedioso. Entonces, nosotros usamos un método nuevo que está basado en el trabajo de Newman, de Belka Matucci, de cosas que había hecho ya Julio antes, por eso estábamos ya preparados, porque Julio ya había trabajado en esto. Y entonces, ¿cuáles son los pasos que seguimos para demostrar que esto efectivamente es un grupo? Definimos unos diagramas que se llaman diagramas trenzados, diagramas de cuerda, en los que nuestros diagramas de árbol, trenza árbol, van a estar contenidos. Vamos a describir una serie de movimientos que nos dicen cuándo los diagramas son equivalentes. Vamos a demostrar que existen, estos movimientos nos llevan siempre a un diagrama reducido, que todos los diagramas de trenzas de estos tienen un solo representante minimal. y esto nos va a dar una biyección entre las clases de equivalencia de los diagramas y nuestros elementos. Y entonces, la composición de los diagramas nos va a dar la composición en los elementos de nuestro grupo y eso nos va a dar la estructura de grupo. Vamos a verlo. Entonces, definimos braided diagrama, braided diagrama, diagrama trenzado, que es una proyección planar, proyección planar, no voy a dar más de esto, pero bueno, la evidente, la buena, la que no pasa nada raro, digamos, buenas propiedades que dicen los entendidos, de un grafo dirigido que solo contiene cinco tipos de vértices. Un sumidero principal que va a ser el vértice de abajo de nuestro diagrama, una fuente principal que va a ser el de arriba y luego tiene split y merge que se llama. Entonces, el split es el que llega al vértice y luego salen n ramas y el merge que llegan n aristas y sale una y luego las bolitas, los white vértices. Muy bien, pues tenemos esos cinco tipos de vértices, también tenemos que no se puede contener un loop, un loop dirigido, un lazo dirigido, eso no lo podemos tener. Y entonces, pues, ejemplo, con esta orientación, pues tenemos nuestro diagrama de árbol, trenza, árbol, pero también tenemos cosas que no son, que no representan nuestros elementos, como puede ser esto, esto no representa árbol, trenza, árbol, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, definimos una serie de movimientos para saber cuándo los diagramas van a ser equivalentes. Definimos seis movimientos, que son bastante intuitivos, les voy a poner los dibujos. Entonces, si tú tienes una trenza con bolitas en todas las cuerdas y esas bolitas son, representan esa misma trenza, entonces tú puedes cerrar la cuerda y dejar la bolita. Luego, si tienes un merge y un split y una cuerda con una bolita, lo que hace es que abres, pero al abrir tienes que trenzar, porque estás dividiendo la cuerda, entonces, abres, y trenzas. Si tienes dos bolitas, las compones. Listo. Si tienes un cruce y un split, entonces lo que hace es que una de las cuerdas del cruce la empujas para abajo y se te queda esto, en un lado o en el otro, en el que sea necesario. Luego, si tienes una bolita y un cruce, empujas la bolita para abajo. Y igual, si tienes una bolita y un split o un merge, lo que hace es que empujas la bolita a través del split o el merge y como tienes que abrir, pues trenzas como te diga la etiqueta de la bolita. O sea, son bastante intuitivos si lo piensas un rato. Vale, pues cualquiera de los diagramas que los pueda obtener del uno a partir del otro usando movimientos pues van a ser equivalentes. Entonces, decimos que un diagrama es reducido si no le puedes aplicar ningún movimiento de esto. Si ya está, ya no puedes aplicarlo. Y lo que demostramos es que todo diagrama es equivalente a uno reducido. Y la idea es construimos un grafo dirigido que se llama rewriting system y está dentro de este tipo de métodos que se llaman rewriting system. ¿Cómo sigue? Nuestro conjunto de vértices es el conjunto de los diagramas y tienes un eje que va del uno al otro si puedes hacer un movimiento. O sea, si haciendo un movimiento tengo este a partir de este pues tengo una arista que va de este a este. Y entonces demostramos que este rewriting system sistema de reescritura termina o sea, que al final siempre vas a llegar a uno reducido efectivamente que al final siempre acabas no puedes aplicar más movimientos y que además es confluente. Esto significa que si tienes dos diagramas que son reducciones de un diagrama D entonces existe otro que es una reducción de esos dos de manera que al final tienes un único diagrama reducido. No depende de la elección que tú utilices para ir reduciendo al final siempre llegas al mismo ese es el tema por eso necesitamos localmente confluente. Bien y finalmente necesitamos demostrar que existe una diyección entre las clases de equivalencia de los braided diagrams o sea entre los diagramas reducidos y nuestros elementos de nuestro grupo y entonces la idea de nuevo es pues se ve bastante fácil que los diagramas que representan a nuestros elementos están ya reducidos o sea no puedes empujar más las bolitas está todo cerrado está todo está todo lo que podía cerrar está cerrado entonces no se puede hacer ningún movimiento son diagramas reducidos y por el otro lado pues vemos que los que los que los diagramas reducidos o sea son diagramas que son árbol trenza árbol que tienen además todas las bolitas abajo que es lo que nosotros queremos ¿qué hacemos? bueno lo que hacemos es estudiar los caminos que van desde la fuente al sumidero y vemos que la forma de esos caminos tiene que ser a la fuerza de este tipo del tipo árbol trenza árbol en fin es un estudio de la forma y se ve bastante claro bien y ya lo último lo último es que la mira aquí he puesto otra vez doble que claro estos diagramas pues tienen una estructura de grupo porque porque tienes una composición que viene dada por estos movimientos que hemos visto antes y esta biyección entre diagramas reducidos y elementos del grupo pues es un homomorfismo de grupo y entonces la composición de dos elementos del grupo pues en realidad la puedes ver como la composición de dos diagramas y entonces aquí he puesto un ejemplo de cómo compondrías un elemento con su inverso vale que os lo voy a hacer ahora pero la idea es esa que ya puedes olvidarte un poco de los elementos así con los conjuntos de canto no sé qué y trabajar con estos con estos con estos diagramas con dibujitos entonces vamos a ver que este elemento compuesto con su inverso es efectivamente el elemento trivial ¿qué hacemos? primero ¿veis la manita? la manita del curso sí vale entonces esto 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 de aquí lo podemos abrir el merge con el split lo abrimos esto de aquí lo podemos abrir también de nuevo aquí lo abrimos también esto también y ahora esta bolita con su inversa se cancela y esta con su inversa también se cancela porque podíamos componerla y como te da trivial porque son inversas de una o de la otra hasta luego ¿vale? esta trenza es la inversa de esta y como las trenzas las consideramos salvo de formación pues se vuelve trivial y esto ahora lo podemos ir cerrando lo vamos cerrando y te queda el elemento trivial que es la la cuerdecita sola ¿listo? pues ya tenemos que que esto es efectivamente un grupo además de una manera bastante visual diría yo ¿y qué es lo que demostramos después? pues demostramos que que estos grupos son finitamente generados si el porque las bolitas pertenecen a un subgrupo que eso no lo he dicho se me ha pasado el H este me podría haber preguntado qué significaba el H el H este es un subgrupo del del grupo de trenzas entonces las bolitas que nosotros ponemos en los diagramas son elementos de este H pueden ser son siempre trenzas pero pueden ser cualquier trenza o pueden ser trenzas que pertenezcan a un subgrupo del grupo de trenzas ¿vale? entonces lo que demostramos es que este grupo es finitamente generado si H es finitamente generado y usamos una estrategia que ya usó Hickman hace un chorro de años hace medio siglo para probar que los 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 grupos de Hickman son 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 finitamente generados pero claro no se puede aplicar así a lo loco si no esto no tendría interés hay que modificarlo bastante y hay que trabajarlo bastante para pues para solucionar los problemas que te crean precisamente las trenzas tienes trenzas ahí entonces primero la profundidad de un elemento es el conjunto de carets que lo llamamos de splits así que contiene ¿vale? y la profundidad de un de esto es la profundidad de un árbol perdón y esta es la profundidad de un de un elemento pues es la profundidad de los árboles de su diagrama reducido porque como es algo que puedes abrir y puedes cerrar algo de formación pues tomas el reducido y la profundidad que tienen los árboles el número de splits que tienen pues esa es la profundidad del elemento entonces Hickman prueba que los elementos de su grupo se pueden descomponer usando elementos de profundidad de una profundidad menor que perdón que se puede descomponer cualquier elemento de profundidad de usando elementos de menor profundidad esto te da un argumento recursivo y te da un conjunto finito de generadores entonces nosotros hacemos una cosa similar la idea moral es la es la misma entonces lo que nosotros demostramos es que cualquier elemento de profundidad mayor que 4 se puede expresar usando elementos de profundidad menor que esta y la idea es usar unas trenzas que aquí entro yo por fin un poco de trenza es es usar unas trenzas que se llaman ribbons en español pues las podemos llamar cintas que entonces claro la idea es que pones una trenza que conecta un caret con otro caret y así puedes cerrarlo y disminuir la profundidad entonces esa es la la idea y ahora vamos a ver cómo funciona el argumento bueno tenemos nuestro diagrama que es árbol trenza árbol y unas bolitas primero vamos a ver cómo funciona esto sin bolitas adiós a las bolitas luego ya lo veremos entonces la idea es poner en medio unos árboles que van a tener profundidad en menos 3 luego veremos por qué y entonces pones eliges un caret libre un caret que sea de los últimos del árbol de arriba y otro y otro caret del árbol de abajo y ahora eliges del nuevo árbol un caret libre aquí final y otro caret libre aquí final y hacemos la idea que os he dicho antes los conectas los dos usando cinta de manera que pueda reducir esta profundidad pero claro hemos cambiado el elemento ahora el elemento no es el mismo hemos metido 30 ahí pues tenemos que arreglarlo ponemos el inverso de este aquí y el inverso de este de manera que el elemento sigue siendo el mismo porque claro esto se anula al final es trivial y ahora que pues ahora ya puede reducir la profundidad de esta gente venga la reducimos ya tiene profundidad de menos 1 al menos y ahora ¿qué pasa? pues que esto de aquí en realidad tú lo puedes descomponer con nuestros generadores de las trenzas si os acordáis que eran cruces de puertas consecutivas cualquier trenza tú la puedes descomponer usando cruces simples entonces lo puedes descomponer usando este tipo de de elementos pero claro esto tiene profundidad de a priori ¿qué pasa? que ahora vamos a elegir nuestro árbol este que tenga por lo menos tres cares finales porque bueno el cruce te puede ocupar como muchos dos que no puedas cerrarlo porque el cruce te está ahí fastidiando pero si tienes tres pues siempre se te queda uno libre de manera que puedes reducir la profundidad y ya tienes profundidad menor y puedes aplicar el argumento recursivo bueno pero ¿qué pasa? que nos faltan las bolitas nos faltan las bolitas entonces ¿qué necesitamos? necesitamos saber cómo poner la bolita en donde corresponde ¿cómo vamos a poner la bolita? pues vamos a agregar este chorizo multicolor y os voy a convencer de que con este chorizo obtenemos efectivamente lo que nosotros queremos que es este árbol este diagrama con esa bolita ahí puesta y os voy lo voy a demostrar bueno lo voy a enseñar a demostrar entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos el mismo árbol para que esto tenga sentido la composición tenemos una trenza que la única condición que tiene que tener es que vaya de la primera al sitio que nosotros queremos a la cuerda que nosotros queremos que es esta y ahora aquí ponemos una espina una espina es un árbol en el que solo abre la última hoja todo el rato abre la última hoja todo el rato y aquí pones tu bolita en un árbol en un elemento de profundidad 1 pones tu bolita en la primera cuerda de un árbol de profundidad 1 un elemento muy simple entonces ¿qué va a pasar? pues que aquí nosotros tenemos que hacer el mínimo común múltiplo ¿cómo se hace el mínimo común múltiplo? abriendo esta hoja muchas veces para que te quede igual que la espina aquí pero claro tú abres aquí eso no afecta en absoluto a tu bolita tu bolita no la abres ni nada porque solo se abre la última hoja entonces tu bolita puede subir por aquí luego esta cuerda gracias a que a que la trenza hace esa permutación tú puedes bueno esto lo cierra ya porque porque esto ya es trivial lo puedes cerrar tu bolita sube por su trenza la va subiendo y se te queda en el sitio y ahora esto que te queda aquí pues este es el inverso de este y se te va y te queda lo que tú quieras ahora todo esto tiene que ser elementos tiene que estar compuesto de elementos de profundidad menor que menor que de para poder aplicar la 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 inducción entonces veamos estos elementos de aquí como no tienen bolita ya hemos visto que lo puedes descomponer es lo que hemos hecho anteriormente entonces listo y esto tiene profundidad uno y ahora estos de aquí son claro no puedes tener infinito porque si no no tenemos generación finita entonces este elemento de aquí en realidad es producto de cosas que son iguales pero aquí la bolita es un simple generador o sea tú cualquier bolita con una etiqueta por grande que sea la puedes la puedes hacer componiendo bolitas que sean generadores de trenza entonces al final pues esto es producto de 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 estos generadores pero las bolitas solo son generadores de trenza y listo o si h si si en vez de bn estamos usando h pues h es un generador la bolita es un generador de h bien entonces esto nos da un conjunto muy grande de generadores definimos t como el árbol que tenía que tener por lo menos tres cares finales no acordáis porque teníamos que teníamos que poder cerrar el generador de trenza este de aquí vuelvo para abajo este de aquí os acordáis tenías que tener por lo menos tres finales para poder reducir la profundidad aquí entonces t va a ser precisamente ese árbol que tiene profundidad cuatro si n es igual a dos y tiene profundidad cinco perdón si n es igual a dos y profundidad cuatro si n es mayor que dos entonces ¿qué nos queda? pues nos queda haciendo toda esa inducción tenemos elementos que son generadores que van a ser un árbol de profundidad mínima con respecto a nuestra inducción una cinta para poder conectar y reducir y el árbol T y tenemos también T cinta y árbol de profundidad mínima luego tenemos los que son los generadores de las trenzas T generador de trenza T y luego tenemos el de las bolitas que hemos dicho que eran profundidad uno una bolita que es un generador de las trenzas y árbol de profundidad uno esto lo podemos reducir ¿por qué? porque este es el inverso de este entonces podemos quedarnos con uno solamente y luego ¿qué pasa? que esto el ribbon este la cinta esta la podemos construir usando generadores de trenza otra vez podemos podemos usar simplemente uno que no tenga nada y luego ir añadiendo generadores de trenza para construir la cinta entonces pues podemos quitarnos la cinta de medio entonces esto nos da un conjunto finito de generadores efectivamente aquí ¿qué tenemos? N generadores de las trenzas o los generadores que tenga H aquí pues todos los posibles cruces que podemos tener que son las hojas que tenga T menos uno ese es el número el número de cuerda pues son las hojas de T entonces el número de cruces es el número menos uno y esto es finito pero son muchos tienen muchas posibilidades entonces lo que hacemos es reducir todavía más esto estos de aquí los primeros pues esto en realidad son elementos de un subgrupo de de VN que se llama FN y FN está muy bien estudiado son son los que los que la son los elementos cuya permutación es trivial o sea todo va recto que es precisamente lo que pasa aquí y entonces Brown en el 87 nos dio ya unos generadores finitos un número de generadores finitos de para generar estos grupos que son N son estos de aquí que están dibujados y son solamente N entonces podemos podemos usar eso para para producir cualquier elemento de aquí y luego también demostramos que en realidad los generadores de los cruces solo necesitamos uno de ellos los demás no los podemos quitar de en medio y cuáles son las ideas pues las ideas son que cuando tú tienes una bolita y abres esto ya te produce el cruce que tú quieres o sea si yo quiero el sigma 2 si quiero el cruce de la segunda y la tercera y tengo aquí una bolita que representa el cruce de la segunda y la tercera pues ¿qué hago? abro y al abrir como tengo que trenzar ya se me ha aparecido a mí este 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 cruce que es el que yo quiero entonces en realidad solo necesito la bolita digamos y luego esta bolita me la puedo aviar para quitarme la de miedo y la otra idea es que una vez que tú tengas tu cruce puedes moverlo a la derecha o a la puedes mover a la derecha usando esta relación cuando tú abres eso te mueve el cruce a la derecha entonces así puedes generar todos los cruces usando bolitas y estrategias así menos el último al último no puedes no puedes llegar haciendo eso entonces ese último es este el que necesita esa es un poco la idea bien entonces ¿qué demostramos? pues lo que demostramos es que para demostrar para generar nuestro grupo de BVN donde el subgrupo es el grupo de trenzas en total necesitamos 2N más 1 generadores donde N es el el número de de cuerdas de la trenza ¿no? entonces por ejemplo para 3 donde tienen los árboles que se abren en 3 y tienen la el grupo de trenzas con 3 con 3 cuerdas pues que tienen estos son los generadores de Brown de de F3 estos son los generadores de Brown este es el único cruce de cuerdas que necesitamos los demás hemos dicho que nos los podemos quitar con las bolitas y luego tenemos dos generadores de bolitas el que porque en el grupo de trenzas tenemos de 3 cuerdas tenemos dos generadores el cruce de la primera a la segunda el cruce de la segunda con la tercera entonces tenemos 6 generadores luego si si en vez de el grupo entero pues estás cogiendo un subgrupo que es finitamente generado pues esto también te da una cota porque aquí claro en vez de tener aquí lo que vamos a tener son los generadores de H ¿vale? entonces va a ser tenemos los generadores más rudimentarios y luego bueno pues también hacemos cosas con subgrupos específicos que unos que me gustan a mí mucho que son los subgrupos parabólicos y usamos métodos así equivalentes y también podemos obtener un un conjunto de generadores que también es bastante reducido y bueno y me parece que sí y bueno y lo que lo que os he contado todo es ahora mismo lo que os he contado para N no he metido ningún R no he metido varias copias de no he metido varias copias del conjunto de Cantor no he metido varios árboles pero en realidad funciona igual no lo he hecho porque sería un lío pero funciona exactamente exactamente igual y los mismos métodos funcionan entonces esto pues te da la generación finita de estos nuevos grupos y nada pues ahora estamos ahí con la presentación finita que tiene también estrategias así similares lo que pasa que son bastante liosas va a salir un artículo de Skipper and Woo la semana que viene o así donde demuestran que estos grupos son FP infinito si me lo han dicho o sea yo los creo que FP infinito incluye la presentación finita pero bueno no dan una presentación explícita entonces nosotros seguimos intentando dar la presentación explícita y nada pues esto es todo lo que quería lo que quería contar y ya está si tenéis alguna pregunta no sé si ha ido muy rápido o muy lento ya me he dicho bueno pues aplaudimos a María por esta magnífica charla básicamente os mandan una reacción ambas valen bueno ¿hay alguna pregunta? preguntas cualquier cosa yo tengo una cuando estás explicando lo de los árboles reducidos el movimiento 2 no me está quedando muy claro la trenza esta que haces viene dada por la bolita o si todo viene espérate vuelvo taca 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 movimiento movimiento que me gusta poner pausa en la slide aquí sí efectivamente la idea es que todo lo que tenga una bolita cuando tú lo abres tienes que trenzar pero es la bolita la que te dice cómo se hace efectivamente la bolita tiene una etiqueta que es una trenza y esa esa trenza te dice cómo tienes que trenzar justamente o sea esta por ejemplo pues pues es esta trenza ¿no? es sigma 1 sigma 1 vale gracias ¿alguna otra pregunta? a la de una a la de dos venga hombre bueno pues si no hay más preguntas agradecemos otra vez a María su charla de hoy sí bueno yo quería agradecer especialmente por hacer una charla tan tan amena con tantos dibujitos que nos ayudara a entender una cosa tan bueno no entender pero a saber un poco de qué iba una cosa tan abstracta así que te lo agradezco mucho también muchas gracias no la verdad es que esto con dibujitos se entiende yo creo que se entiende mejor una charla que el paper porque poner esto por o sea escribirlo de manera rigurosa es un rollazo yo creo que que esto no lo hace la gente me imagino si es lo que estaba pensando pensando bueno mientras veía los sí ¿no? sí pues nada agradezco que agradezca el esfuerzo vale vale pues nada esto es todo muchas gracias voy a quitar esto pero ya com 23 28 27 28 25 28 30 30 30